Buenos días, gracias a todos por estar acá. Sí, sí, en primer lugar, bueno, decirle que ya ha decidido el gobernador el 19 de abril, como siempre, como todos los años, ¿no?, decretar el asueto administrativo y también educativo en la capital. Es un aniversario más de nuestra fundación, de la fundación de nuestra ciudad, así que vamos a hacer como todos los años. Eso porque ayer me preguntaban varios medios y, bueno, ayer firmamos el decreto. Otro tema que es... ¿Y cuánto los privados eso de bien está suelto? Eso como pasa siempre lo ha suelto. ¿Y va simplemente en el capital? En el capital nada más, sí, sí, en la fundación de esta ciudad. Otro tema que es muy importante. Ayer estuvimos, mantuvimos una reunión con acá el secretario general de UOCRA, Ramón Neira, y miembros de la fundación UOCRA, que es una fundación relacionada, por supuesto, con el gremio de la construcción, donde establecimos pautas para firmar un convenio, para armar una escuela de oficios relacionados con la construcción. Ellos, el gremio, como esta gente, ven el crecimiento de la obra pública y privada en Jujuy, nuestra provincia, y ven que es necesario, por lo tanto, ayudar a la formación de trabajadores de distintas áreas que están relacionadas con la construcción. Como ustedes saben, cuando yo estaba en el Ministerio de Trabajo, teníamos muchos convenios de capacitación con distintos sectores. Por ejemplo, uno muy importante, que le hicimos a Libertador, el manejo de maquinaria pesada, topadora, que tuvo mucho éxito, dos cursos. Así que estamos avanzando, posiblemente este año firmemos ese convenio, y bueno, para nosotros, como para ellos, es muy importante en el desarrollo de la juventud que quiera, realmente conseguir trabajo. Más sabemos todo lo relacionado que está la construcción, con el litio, con la obra pública, etcétera, etcétera. Así que bueno, quería decirle eso, porque es una muy buena noticia. ¿Felicro, perdón, antes de que... ¿Se va a dar un feriado? Sí, seguramente va a ser como el año pasado. Usted sabe que hay un acto en León, generalmente donde fue la batalla, y bueno, mantendremos el mismo tipo de resolución. ¿En ese caso sería el feriado provincial? No me acuerdo cómo fue el año pasado, pero creo que va a haber que en la capital. Ministro, también se dio a conocer que más allá de que ya está acordado el 10% para la liquidación de este mes de abril, ¿se van a juntar con los gremios en esta semana? Así es, yo estuve reunido con el Ministro de Hacienda, Carlos Zadir, y él me dijo ya la semana pasada que tenía la intención de reunir a los gremios, a todos los gremios estatales, para hablar de nuevo por la pauta para el futuro, para estos próximos meses. Así que es una decisión, él creo que ha decidido, ha definido, que sea el Ministerio de Trabajo quien cite a todos los gremios. ¿Será para...? Para estos días, para estos días. ¿Pero para el mes de mayo solamente o se va a hacer más...? No, o sea, bueno, en abril había un 10%, seguramente a partir de mayo. ¿Van a ser primero los gremios docentes? En realidad los docentes tenían un aumento del 10%, que no le había tocado al resto, así que habrá... Igual a los docentes también se va a citar, y a todos los gremios en general. ¿Van a ser efectivamente 10% para todos los gremios estatales? No sé, eso ya lo definirá el Ministro. Ministro, volviendo, entonces, a lo que hablaba de la escuela de capacitación, ¿tiene mucho que ver también con la actividad minera y lo que va a hacer la producción de litio también? Así es. Usted sabe que eso no solo que se está frenado, no está frenado, sino que al contrario, están aumentando los inversores. Hay muchas empresas que están viniendo para empezar a hacer las exploraciones y para explotar después. Así que la verdad que eso nos llena un poco de alegría, porque sabemos que el nivel de empleo en esa área va a seguir no solo manteniéndose, sino aumentando. Acá. Con la palabra...